Frio Negro ha avanzado como ciudad inteligente gracias a un modelo integrado de gestión que ha permitido la aplicación de las estrategias propias de un gobierno digital, ágil, moderno y oportuno, que replanteó exitosamente sus desarrollos con el fin de atender las nuevas realidades generadas por el COVID-19. Con recursos propios y con capacidad instalada, Río Negro ha dispuesto toda su tecnología para un gobierno que permitió en esta pandemia la actualización del programa de atención al ciudadano, incluyendo dentro de los protocolos las acciones COVID-19, que apuntan a facilitar al usuario una interacción más ágil y oportuna con la administración municipal. Con el trabajo del equipo de tecnología de la información y la comunicación, se renovó el portal web, cumpliendo con un gobierno digital orientado a una ciudad inteligente. Para atender las solicitudes de ayuda a la población, se puso al servicio un call center para la recepción de 28 llamadas en simultánea, y se habilitó un formulario en la herramienta C-Suite para la recepción de los requerimientos. Además, se adoptó un sistema de gestión de base de datos y fuentes de información de la administración municipal, para focalizar y administrar todas las ayudas y donaciones que se hicieron para la contingencia del COVID-19. La gestión incluyó el desarrollo de un aplicativo para mantener informado al ciudadano sobre el manejo de la pandemia COVID-19. En conclusión, Río Negro no se detuvo en esta contingencia. Los servidores públicos recibieron entrenamiento en el manejo de las plataformas virtuales que propiciaron el trabajo colaborativo desde casa, reuniones virtuales y actividades de comunicación pública. La Secretaría de Servicios Administrativos ha puesto todo su compromiso para apoyar con eficacia la gestión de la administración. Juntos avanzamos más.